Bueno, estamos por aquí rapidito, no se desconecten, ya viene Orlando en un momento para el segundo segmento de la otra realidad. Vamos a acomodarnos aquí y ahora Denis nos trae la conexión en un momento. Aprovecho también para mencionar algo de la piruela símica, que hemos hablado de eso ya muchísimas veces, la piruela del mono. Puede que esta piruela se descubrió en la década de los 50, a principios de los años 50, es endémica de África. La gente dice, ¿cómo que si es endémica de África, llega a América, llega a Europa? Hombre, el vestor es el ser humano. El ser humano es el vestor. En África son los animales, pero eso es una enfermedad zoonótica. La gente no tiene mucho trasfondo, obviamente, histórico, ni trasfondo, obviamente, médico biológico sobre este tipo de enfermedades y el porqué de porqué. Ya hemos explicado aquí muchas veces. En la actualidad, ya no tenemos, obviamente, activo vigente la viruela humana, que es más letal, más peligrosa. Y recuerde usted que las únicas dos cepas que existen guardadas, almacenadas, congeladas de viruela humana, está una en Estados Unidos y la otra está en Rusia. Estados Unidos y Rusia tienen, obviamente, las dos cepas de viruela humana original. Esta viruela del mono no es esa viruela. No es familia, obviamente, es una prima, hermano. No es tan letal, no es tan mortal, no es tan terrible, pero obviamente afecta al ser humano. Y en África, por ejemplo, no solamente se contagia por contacto entre personas, sino por mordidas de animales o contacto con animales. Por eso, oiga, y oiga bien, aquí le advierten a usted que cuando usted vea los monos resus que están por ahí todavía, realengo, o los patás que casi ya no quedan después que los eliminaron allá en Lajas, que todavía andan por aquí, por Humacao, por Coabaja, usted tiene monos brincando de palo en palo. No los coja, no se acerque a ellos, porque transmiten enfermedades desde rabia, como hace la mangosta o la ardilla, como le llaman algunos, acá en el campo, hasta, ¿qué? Hasta herpes sostre. Y la viruela del mono es una cosa y el herpes de otra, no se parece, no es lo mismo ni se escribe igual. Yo oigo gente diciendo cosas por ahí que se ve que no cogieron ni una clase de biología 101. Una cosa es una cosa, otra es otra. Los monos que tenemos aquí no transmiten, obviamente, la viruela del mono, pero sí pueden transmitir herpes y otras enfermedades, inclusive dependiendo en qué laboratorio estuvieron y con qué los inocularon, ¿ok? Así que ojo, no se ponga a buscar que no son mascotas. Un mono, reporte a recursos naturales, usted sabe que había uno aquí por Santurce, se vaciló a todo el mundo y, bueno, qué caras, aquí a veces hacemos una novela de cada animal de esto, cuando el gobierno, pues, es más animal que los animales. Pero la realidad es que eso es lo que pasa. Esta enfermedad llegó a Europa precisamente ¿por qué? Por viajeros, por turistas europeos que la adquirieron en África y la llevaron a Europa, como pasa en todas las enfermedades que se convierten en epidemia o en pandemia. El factor humano, el transporte y el patógeno, etcétera. No vamos a darle mucha vuelta a eso, ya la gente debería entender eso hace mucho tiempo. Bueno, vamos a conectarnos con el ingeniero Orlando Pla en un momento. Acá en Puerto Rico nos ha dicho el Departamento de Salud que ya hay 30 personas, o 31, ya que van por 31 personas, ya no 30, 31 personas contagiadas con viruela del mono o la viruela símica, lo que obviamente debe preocuparnos porque alegadamente hay 20 y pico más bajo observación, etcétera. Así que vamos a ver. No es una novela, no se está inventando. Pregunto a la gente que está enfermo, que tiene las llagas en el cuerpo, y pues si no lo creo, va a ir a tocarle las llagas y después me hace cuenta. Usted a mí me lo cuenta. No, no lo voy a ver. Así que, dése cuenta que no podemos estar tripeando en culé y pensando que todo, todo, todo lo que pasa, pues entonces ¿en qué mundo vivimos? En el mundo bizarro. No podemos andar con un palo de peyote por ahí para creer que el mundo fantástico es real. Así que, vamos a ver, vamos a tener un poquito de cabeza y constancia de lo que pasa en nuestro mundo y las velagras amenazas. Y nuevamente, poniendo a un lado las dudas que tenga uno en contra del gobierno, que uno lo cuestione el sistema, o que el gobierno no es tu amigo, poniéndose a un lado vis-a-vis definitivamente las informaciones de las cosas que se están ocurriendo y que están aquí en situ y que no hay forma de juntarlas. Así que, vamos un momentito, un poco de agua. No es café con este cabrón, muchacho. Y nos vamos rapidito acá con el ingeniero Orlando Plata, tan pronto, Denise. Nos indica, sí, tan pronto tú estés ahí. Vamos con Orlando. ¿Ya estamos? Orlando, buenas noches. Buenas noches, Ángel. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, con un poco de calor acá, pero acá nuevamente conectándome contigo para que vayamos acá a nuestro coloquio a discutir las cosas interesantes que ocurren en el mundo, más allá, como digo yo, de lo normal. El radar acá, de noticias en Puerto Rico. Bueno, Orlando, vamos a comenzar con lo siguiente. Dame una actualización de lo que está pasando en Ucrania, específicamente con los barcos de granos, que en estos momentos ya están navegando en el Mar Negro y llegan a puertos acá en Turquía o Europa. Y a la misma vez, que me hables un poco de los 12 aviones Raptor, F-22, que han llegado a Polonia. Háblame de esas dos cositas para ir adelantando. Bueno, pues mira, Andrés, son muy buenas noticias que durante el día de hoy se informó de que tres barcos repletos de granos estaban pasarpando de Ucrania rumbo a Turquía para salir al Mediterráneo. Esas son muy buenas noticias. Como tú sabes, el barco anterior zarpó y no tuvo ningún problema en su trayectoria. Ahora lo que tenemos que ver es cuando estos barcos regresen, si van a ser interceptados para poder ser inspeccionados, para asegurarse de que no están trayendo armamento escondido dentro de ellos. Así que ahora tendremos que esperar a que estos cuatro barcos que han zarpado regresen a ver si son interceptados por los rusos. Y también sale hoy una noticia de que han llegado a Polonia 12 F-22 Raptors, que naturalmente las personas se pueden preocupar pensando de que están ahí para atacar, ¿verdad?, a las fuerzas rusas dentro de Ucrania. Pero el mensaje que se está dando es que están en Polonia para preditar o para indicarle o darle un mensaje a Putin de que no se pase de la raya tratando de acaparar más terreno dentro de los países de la NATO porque allí van a estar 12 F-22 esperando por ellos para enfrentarse contra las fuerzas rusas. O sea que es nuevamente una acción disuasiva para que sepa, cuidado, que aquí están ready para lo que venga. Eso es así. Así que por ahora no nos tenemos que preocupar porque haya una... porque los Estados Unidos vayan a intervenir directamente dentro de Ucrania. Hay otra noticia muy curiosa que es el Departamento de Inteligencia de Ucrania, que es que ellos han identificado de que posiblemente Putin está llevando a cabo un etnocidio dentro de Ucrania donde en vez de estar enviando los soldados que son de sus ciudades principales, o sea los que nacen en Moscú, los que nacen en San Petersburgo y en las zonas más pobladas de lo que podemos considerar los ciudadanos número uno, de primera clase de Rusia, que lo que se está haciendo es que se están enviando ciudadanos de segunda clase de poblados y provincias lejanas a Moscú, que tal vez el gobierno central tenga algún tipo de prejuicio en contra de ellos. Así que está mandando lo que nosotros llamaríamos aquí minorías al campo de batalla y son esas minorías las que están falleciendo más en el campo de batalla. Para hacer una comparación es más o menos como cuando ocurrió la guerra de Corea, que Estados Unidos mandó a 65 de infantería al frente de batalla para que fallecieran, ¿verdad? Para que estuvieran en compás y dejaron a sus soldados estadounidenses en la retaguardia. Bueno, lo veíamos en Vietnam, como llevaban la carne de cañón, llevaban a los muchachos de los pueblitos del centro de Estados Unidos, del sur de Estados Unidos, de pequeños pueblos, de lugares remotos, aparte de las minorías raciales, como eran los negros, los hispanos, ¿verdad? Que los llevaban a Vietnam en grandes cantidades. Y eso lo pudimos ver allí en lo que era un ejército hecho por clases. Alegadamente no, escogen a las clases inferiores, las que mandaban al frente de batalla en Vietnam. Y parece ser que, como tú dices, Putin ahora pues buscando a la gente de los pueblitos chiquitos, sacando grupos allá, hay que recordar que como tú has mencionado, es cierto, Rusia tiene diferentes grupos étnicos. Tú ves gente en Rusia que son desde mongoles, mongoles, porque obviamente tienen frontera con Mongolia, hasta grupos étnicos que están bien al norte, que son como los Inú, que también los hay en el área de Rusia, de la Siberia. Así que es triste que esa situación ocurra en estos momentos. Y recordamos, Orlando, precisamente que hace varias semanas atrás, Rusia pues también bajó la edad de reclutas y subió la edad también de reclutas. Es decir, amplió el margen para poder reclutar hombres allá en la Federación Rusa. Claro, y naturalmente tenemos que entender de que esta práctica, ¿verdad?, de utilizar Ciudadanos de Segunda, ¿verdad?, para ponerle un nombre, pues la probabilidad de que lleguen féretros, soldados fallecidos a Moscú, pues disminuye. Porque como tú sabes, cuando empiezan a llegar féretros, naturalmente hay una reacción de la población en contra de cualquier guerra que se esté llevando a cabo. Así que estos féretros estarán llegando a estos perritos alejados de Moscú y entonces no tienen tanto efecto en la prensa local o la más importante de Moscú. Óyeme, y hay una nota curiosa que sale de un individuo llamado Kirolo Blanov y esta persona dicen que hay que verificar aparentemente la fotografía y los videos que se están publicando del presidente ruso Vladimir Putin. Porque supuestamente el Putin que aparece allí no es el verdadero Putin. Y tú sabes que esto no es la primera vez que eso se dice, no solo con Putin, sino con muchos otros dignatarios de diferentes países. ¿Qué hay sobre esta nota muy particular? Y si hay algo que se pueda abundar al respecto, Orlando. Sí, este individuo, que también es un oficial del gobierno de Ucrania, llamado Kirolo Blanov, está haciendo una alerta a las diferentes agencias de inteligencia de la NATO de que estén observando, ¿verdad?, la cabeza de Putin porque aparentemente está apareciendo una persona que tiene las orejas como un diseño diferente y localizadas en una región diferente del cráneo y por lo tanto él está alertando de un posible doble de Putin que está apareciendo ante el público cuando tal vez el verdadero, ¿verdad?, está, como ellos siempre han dicho, está enfermo y lo están atendiendo de alguna enfermedad. Bueno, vamos a ver. Esas son las muchas especulaciones que tú y yo hemos escuchado por muchos años con tanta, tanta, tanta gente. Eso ya es histórico. Pero uno a veces no sabe que es cierto, que no puede ser cierto, pero es una nota curiosa. Oye, entrando en otros asuntos, yo creo que es importante de la pasada semana, de esta semana en específico, la situación de Taiwán, yo creo que me den un repaso precisamente de lo que ha pasado en Taiwán y de las crisis anteriores, la crisis que se dio al principio de los 50, ahora ya 52, 53, la crisis del año 58, que fueron también por la cuestión del estrecho de Taiwán, específicamente la era de Clinton allá en 1995-96. Y me hagas de esa última, de esa tercera, una comparativa con lo que está pasando ahora con la visita de Pelosi. Ponnos al día con eso, Orlando. Sí, yo quiero añadir a lo que tú has indicado sobre lo que está pasando en Taiwán en estos momentos, porque hay muchos predicadores del apocalipsis que están poniendo en tensión a mucha gente, porque mucha gente, como tú sabes, los nervios los traicionan, se ponen nerviosos, particularmente en este mes donde en las próximas semanas o a finales de este mes tú vas a estar hablando de la operación Sniper Frontier, ¿verdad? Que se va a estar llevando a cabo en Venezuela, donde China, Iran, Rusia y el ejército de Venezuela van a estar llevando a cabo ejercicios militares. Naturalmente esos ejercicios militares tan cerca de nosotros, unidos a lo que está pasando ahora en Taiwán, puede llevar a mucha gente a pensar que el mundo se va a acabar. Así que yo lo que quiero es que viajemos al pasado, al año 1995-1996, donde ocurrió la tercera crisis de Taiwán, que fue producto de algo similar, fue producto de una visita. Y resulta que en aquel tiempo el presidente de Taiwán, llamado Lee Ten-hui, quería ir a su alma mater, a la reunión fraternal, ¿verdad?, en la Universidad de Cornell para reunirse con todas las personas que se graduaron con él de esa universidad. En ese momento la administración de Clinton le dijo que no, que no podía entrar a Estados Unidos porque eso iba a estar en violación, ¿verdad?, al concepto de una sola China. Entonces lo que ocurrió era que lo que ocurrió fue que, como el Congreso estaba controlado por los republicanos, y como tú sabes que siempre hay que llevarle la contraria al partido oponente, pues entonces el Congreso decidió darle una visa a Lee Ten-hui para que fuera a su fiestón de la clase de Duanda de Cornell. En esos momentos el presidente de China era Yang Zedin, donde este caballero inmediatamente ordenó ejercicios militares alrededor de Taiwán, llevó baterías de misiles a las costas de Tianyang, empezó a comenzar a disparar misiles balísticos al estrecho de Taiwán, ordenó a que sus aviones de combate cruzaran la isla de Taiwán de lado a lado. El presidente Clinton tuvo que despachar a tres grupos de combates de portaaviones, o sea, los carrier strike groups, para que se aproximaran a Taiwán, para que llevara el mensaje al presidente Yang Zedin de que Estados Unidos estaba dispuesto a defender a Taiwán en caso de que China decidiera, ¿verdad?, invadir o atacar directamente a Taiwán. Una cosa curiosa de este evento es que uno de los soldados del hecho de China confesó, le dijo a la prensa, o alguien que tenía contacto con la prensa, de que todos los misiles balísticos que fueron lanzados cercanos a Taiwán, ninguno de ellos llevaba una cabeza, una cabeza explosiva armada. Y por eso, por decirle eso a la prensa, este soldado fue inmediatamente fusilado por el gobierno de China. Esta crisis duró unos, según lo que está escrito, duró ocho meses y dos días. Por lo tanto, la presente crisis, no esperen que dure menos de ocho meses y dos días. La razón es bien sencilla. Como tú sabes, el general Petrós hizo un análisis de esta situación. Según el general Petrós, el error de Pelosi no fue ir a China. El error de Pelosi fue ir a China en el año electoral de Xi Jinping. Porque cuando ese año electoral, que es en noviembre, Xi Jinping ahora va a tener que demostrar un armado muy firme, muy fuerte, más fuerte o igual de fuerte de lo que fue Yang Xeming en la crisis de 1995 y 1996. Así que es el timing de Pelosi para ir a inspeccionar que se estaba haciendo con los 400 billones que le dio Trump a Taiwán y todos los billones que le ha dado la administración de Biden a Taiwán. Porque recordemos que la que aprueba el dinero, ¿verdad? Es Pelosi. Pelosi es la que aprueba el presupuesto a Estados Unidos porque ella es la presidenta de la Cámara de Representantes, que es la que construye el dinero. Así que ella quería ir a ver cómo se estaba gastando todos estos billones y todas estas autorizaciones para vender billones en armas a Taiwán. Así que no esperen, ¿verdad? Yo le estoy diciendo, no, el mundo no se va a acabar por una visita. Por una visita no se va a acabar. No se acabó en el 1995, 1996 y no se va a acabar ahora por una visita. Lo que se está diciendo entonces es que todos estos ejercicios militares los está aprovechando China para poder identificar más a fondo todas las debilidades de Taiwán y saber hasta dónde llegaría Estados Unidos. Yo personalmente creo que cualquier acción militar dentro del territorio de Taiwán se va a hacer después de que China esté 100% segura de que su tercer portaavión que acaba de lanzar, que todavía está en pruebas marítimas de guerra, cuando ese portaavión esté 100% habilitado para conducir una guerra, que China pueda tener tres portaaviones alrededor de Taiwán y pueda igualar la cantidad de portaaviones que tiene Estados Unidos, pues entonces tal vez haya una operación militar para entrar dentro de Taiwán. En algún momento, en algún momento pasará, ¿verdad? Ya veremos, el tiempo dirá, no sabemos cuándo, pero definitivamente China tiene planes de en algún momento intervenir con Taiwán, someterla. Y acá nosotros veremos a ver cuáles son las decisiones que se tomen en ese momento cuando eso ocurra. Como tú has dicho, tú puedes ser de aquí dos, tres, cuatro, cinco, seis años, nadie sabe exactamente cuándo se va a ocurrir. Y oye, es interesante obviamente ver qué se hace con el dinero que Estados Unidos envía en armamento, porque a veces se van de armamento, se envía dinero, se envían recursos. Hemos visto también la cantidad de acusaciones que ha habido con el armamento que se ha sacado de Ucrania, se está vendiendo en el mercado negro. Y en todo gran conflicto hemos visto que siempre hay un porciento de armas que se van al mercado negro, que se sacan por la puerta de atrás. Precisamente hablando de armas, Orlando, hay un negocio muy interesante de por lo menos cinco billones de dólares de misiles que están siendo enviados a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes por los Estados Unidos. Fíjate cómo todas estas cosas se concadenan. Es decir, la industria armamentista sigue produciendo en grandes cantidades, sigue enviando armamento a diferentes países. Hay un conflicto en un lugar, hay una amenaza en otra, pero se refuerza en otro sitio más vendiendo armamento. ¿Qué es lo que se ha hecho en estos momentos y qué tipo de misiles y armamentos han sido vendidos a Arabia Saudita y a Emiratos Árabes, Orlando? Pues mire, hay una venta de misiles que ha sido aprobada por Casablanca, después de, supongo que es producto de la visita de España en Arabia Saudita y a los emigratos árabes. Que, como tú sabes, en esa reunión se le abrió el espacio aéreo a Israel para que sus velos comerciales pudieran sobrevolar el país de Arabia Saudita. Y supongo que eso también es muy importante porque se necesita volar por encima de Arabia Saudita para poder llevar cualquier acción militar en contra de Irán. Pues resulta que durante esta semana se anunció que ya es oficial de que se han aprobado, se aprobó una venta de 5 billones de dólares en misiles donde 300 misiles Patriot fabricados por Rehsion, por un valor de 3 billones de dólares, van a ser comprados por Arabia Saudita. Y 100 misiles antibalísticos Sars, fabricados por Lockheed Martin, van a ser comprados por los emigratos árabes. Esto es lo que me deja ver a mí, como estos son misiles interceptores, es que pueden ser pasos para prepararse contra una posible guerra futura en contra de Irán. Guau, aquí todo el mundo lo que hace es eso exactamente, prepararse para el futuro, para lo que pueda venir más adelante, lo que estamos viendo por años, ¿verdad? Por eso tú mencionas el ejemplo del tercer portaavión, en lo que está operativo este portaavión chino, y todos los demás países cada cual construyendo y la infraestructura y teniendo el equipo de última generación para la próxima guerra programada, la que sea. Y lamentablemente seguimos haciendo lo mismo, el círculo vicioso de destrucción, de que no queremos salir. Precisamente, Orlando, hablando de estos asuntos de la destrucción y de lo que pasa, y en la tierra de nadie, que se supone que sea la tierra santa, ¿verdad? La guerra de nunca acabar en estos momentos, pues hace varios días tenemos un intercambio entre Hezbollah, o hemos dicho Hamas, entre Hamas directamente, y allá en la franja de Gaza y el ejército israelita. Hemos visto intercambio de bombardeos, hemos visto ataques sobre áreas de zonas de Israel, estamos viendo bombardeos y casi demolición de edificios allá por los misiles del ejército israelita cayendo en la franja de Gaza, y a la misma vez vemos un video que ha tirado Hezbollah, precisamente ubicando a los pozos de gas natural y a las instalaciones que tenga Israel, alegadamente destruyéndolas. Todo esto, ¿no? Como parte de la propaganda por un lado, y por otro lado, pues el conflicto real y destructivo que está ocurriendo allá en la tierra de Israel. Cuéntame, dime qué es lo que hay. Sí, como tú sabes, la semana pasada hablamos de las amenazas de Hezbollah, con respecto a las plataformas para extraer el gas natural del mar frente a un lugar donde hay una disputa territorial si esas aguas pertenecen a Israel o si pertenecen al Lébano. Como tú sabes, durante esta semana, en adición a esas amenazas, apareció un video muy bien editado donde aparecían las plataformas que van a extraer este gas natural, mostrando que estaban bajo la mirilla de algún tipo de arma, y después también salieron como parte del video los misiles que estaban preparando para destruir estas plataformas. Y durante las últimas 24 horas hemos visto los ataques que se están efectuando en el derecho de Gaza contra un grupo que se identifica según Israel, el Islamic Jihad, y hasta ahora yo pude leer hace poco tiempo antes de esta charla, de que van a ser terroristas neutralizados, y entre ellos el señor Taizir al-Jabari, que alegadamente es un terrorista de este grupo, ¿verdad? Pero lo curioso es que es un comandante de las fuerzas Kutsch de Irán también, así que tenemos a los iraní aparentemente ayudando a los alegados terroristas, ¿verdad?, del estrecho de Gaza. Y a esto le quiero añadir algo que dijo el actual presidente de Israel en una conversación dirigiéndose a su gobierno, donde este individuo, y voy a, y perdonen, pero voy a citar lo que él dijo, él dijo, la arena operativa de nuestra cúpula de hierro, entonces aquí a los misiles que interceptan todos los misiles que son disparados contra Israel, sobre nosotros se basa en capacidades defensivas y capacidades ofensivas, y lo que los medios extranjeros entienden al hablar de nuestras otras capacidades. Estas otras capacidades nos mantienen vivos y nos mantendrán vivos mientras nosotros y nuestros hijos estemos aquí. La prensa, naturalmente, cuando habla de las otras capacidades de Israel, está hablando de su poderío nuclear. Así es. Y son pocas las referencias al poderío nuclear de Israel, porque como tú sabes, ellos no le han reportado al mundo oficialmente que peñan armas nucleares. En el estandio, una vez dirigiéndose a las mismas personas, ¿verdad?, el gobierno de Israel, dijo una frase que decía, nosotros somos una potencia nuclear. Así fue. Y después se dio cuenta de la mentira de patria que había dicho. Abrió mucho la boca. Y recapituló y dijo, perdonen, lo que quise decir es que somos una potencia energética. ¿Ok? Y en la década de los 60, el ministro de la defensa de Israel, el señor Chimal Teres, dijo que Israel no será la única en introducir armas atónicas a la región. ¡Guau! Caliente la cosa por demás. Un tema que hemos hablado mucho y que inclusive tú y yo hemos discutido en conferencia hace muchos, muchos años atrás, el poderío de armas nucleares, la región de Dimona, allá en Israel y todas las cosas implicadas con eso. Vamos a ver qué nos depara el futuro con todo esto. Orlando, una vez más, gracias como siempre por tu colaboración, por tu análisis, por la información que compartes con nosotros. ¿Dónde, cuándo y cómo te pueden escuchar los amigos allá en tu canal de YouTube? Bueno, antes de despedirme, te pido que me orientes con más profundidad en tu próximo programa sobre esta operación Sniper Frontier, que se va a realizar en el país canibeño de Venezuela. Yo me vine a enterar hoy, indirectamente porque estaba leyendo la noticia referente a Venezuela, así que espero que puedas orientarnos, ¿verdad?, sobre esta operación militar tan importante donde van a participar alegadamente 10 países, en adición a los que acabo de mencionar, que obviamente deben ser países alineados con Irán, Rusia y China. Se incluye, sí. Y para aquellos que quieran oír mis pequeñas charlas, las estoy dando en mi canal de YouTube llamado Orlando Plath Podcast, donde pienso hacer otra charla mañana, sábado en la noche, allí me pueden encontrar y los invito a que sean miembros de ese canal. Muchas gracias, Andrés, por tener en tu programa. Gracias a ti. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Plath. Bueno, precisamente sobre esas maniobras habíamos hablado, seguro que sí, hermano, habíamos hablado precisamente hace más de mes y medio atrás cuando se empezó a discutir este asunto y cuando específicamente Nicaragua y Venezuela empezaron a liberar información sobre la posibilidad de organizar este tipo de maniobras militares en 10 países, incluyen obviamente a los países de la izquierda de Centroamérica, a Irán, traiendo su fuerza acá. Recuerden que Irán tiene inversiones y avances técnicos dentro de Venezuela, inclusive estaciones de radio y televisión en Venezuela. Por otro lado, pues Nicaragua sabemos también que tiene instalaciones tanto de China como de Rusia, específicamente de radiotransmisión y de satélites en su territorio. Cuba, pues todavía no está muy clara cuál va a ser el papel de Cuba en esta maniobra, pero por eso vamos a hablar ya la próxima semana para complacer a mi directo amigo, el ingeniero Orlando Plath. Agradecemos a todos ustedes que hayan estado en sintonía con nosotros y antes de despedirnos, recordarle que estamos el sábado 20 de agosto a las 8 de la noche con nuestra conferencia audiovisual Black Code, Código Negro. ¿Dónde? En Café Sí o Sí. Eso es, en los Borinquen Towers, allá en la avenida Roosevelt. Vamos a estar allá con todos los guías Ruiz y Miseria, como se decía antes. Va usted a ver una conferencia impactante, muy directa, sobre precisamente lo que tiene ahora el Departamento de la Defensa, la investigación de la NASA, la investigación del Congreso de los Estados Unidos y las otras agencias sombrillas que han sido creadas para la investigación de estos llamados fenómenos no identificados, estos fenómenos aéreos, que es como los clasifican los UAPS, de acuerdo a la nueva forma de señalar o de estudiar o de investigar o de ocultar que tiene el Pentágono. Vamos a ver cosas bien interesantes que nos van a poner a pensar más allá de lo aparente. Recuerda que el teléfono de contacto para esta conferencia acá en San Juan es 787-579-8600. Recuerda, 787-579-8600. Pueden mandar mensaje de texto, pueden llamar en horas laborables, en los espacios ya están llegando ya al límite, como digo yo, de tolerancia, se está acabando el espacio. Aprovecha, porque es la única ocasión que lo vamos a presentar acá en el área metro. Gracias como siempre por su apoyo. Gracias a Denise. Denise, ¿algo más que quieras acá abundar con nosotros? Que las personas compartan el vídeo para que otras personas también se beneficien del contenido y que nos vemos en el sábado 20, que ya desde las 7, a partir de las 7 pueden ir llegando para las personas que van a ir a cenar, que lleguen tempranito para que ceden muy tranquilitos. Claro que sí. Bueno, mis amigos, gracias a ustedes por su apoyo. Nos veremos acá el martes en nuestro segmento Pensando en Mozarte a las 7 y 30 de la noche. Los espero el día 20 de agosto allá para que vean algo distinto y diferente. Martica con las neuronas y recuerda, ojo a visor, oído en tierra. Hay que estar siempre atento a lo que pasa en el mundo y recuerda que el que conoce el secreto posee el poder, despierta, durmiente. Y te lo digo una vez más. Sayonara. Buenas noches, mis amigos y amigas. Música erótica. Un poco de cuyas.